El senador Adolfo Ferreiro acusó a los senadores del Frente Guasú de tener un pacto con el oficialismo colorado, lo que impidió conseguir los votos para suspender en sus funciones al senador Óscar González Daer al frente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Se consiguieron 21 votos, o sea, los 5 votos del Frente Guasú que se abstuvieron fueron los que impidieron que se aplicara la sanción. Sí, sí hay un claro pacto entre el gobierno, entre el cartismo, el luguismo y el llanismo. En base a ese pacto controlan la Cámara de Senadores con un procedimiento que fue, te acordás, que fue un atraco para tomar la Cámara de Senadores. Pero lo que los une básicamente es una visión común, un desprecio común de los valores republicanos, democráticos y del Estado de Derecho. El Frente Guasú tiene la ética de que en nombre de la política y el cartismo también se puede hacer cualquier barbaridad. El planteamiento del Frente Guasú de crear una comisión investigadora antes de suspender al senador Óscar González Daer denota una posición política ambigua, aseguró Ferreiro. El Frente Guasú fue el Alto Bamocoy, es la típica política de Alto Bamocoy. Hubo que le dan porum a la extraordinaria, vienen con una propuesta disparatada que no era tema de la orden del día, que por supuesto se les rechaza, ni siquiera se puede tratar eso, entonces con ese pretexto votan su compromiso que tienen con el cartismo. El senador Ferreiro recuerda que en su momento ya fue víctima del cartismo y del Frente Guasú que lograron sacarlo del jurado de enjuiciamiento de magistrados. A mí me echaron violando la ley, la constitución y el respeto al colega, y yo estoy pleiteando ahora en la Corte Suprema de Justicia para que se me reponga de la expulsión ilegal e inconstitucional que protagonizaron contra mí el cartismo, el luguismo, el Frente Guasú y el llanismo. Bueno.